En donde diáloga el mundo, cuando conversas mis hijas, en el cuadro de mi casa, hay una mesa de grita. Cada cual tiene una historia, una duda o una herida, son florcitas en retorno que van a cien por la vida. Cada cual tiene una historia, una duda o una herida. A veces cortan el pan, con una pena escondida, que no reciben el vino, dibujando una sorpresa. A veces cortan el pan, con una pena escondida. Y se me da por pensar, llegarán tantas amigos de arriba, que van marcando el camino entre llantos y alegría. Que van marcando el camino entre llanto y alegría. En el patio de mi casa, hay una mesa prendida. Y alrededor de esa mesa, un montoncito de silla. Y alrededor de esa mesa, un montoncito de silla. Así que abrocan su sueño, entre mil dudas mis hijas. Y porque el tiempo en su apura, la despenderá de un día. y se conoce mucho malo con calma y sentida y el bajo el consuelo tan simple se me ha vuelto en el patio de mi casa hay una cabeza hay una cabeza si me ha vuelto si me ha vuelto es un contrato si me ha vuelto si me ha vuelto si me ha vuelto si me ha vuelto